Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvide ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. La relación de Enjinakiure Kituba-Buyukustun, que se cuentan entre los actores favoritos de los últimos tiempos, ha entrado en un periodo lleno de crisis que han sacudido la agenda de la revista en los últimos días. Se dice que soplan malos vientos entre el dúo, que antaño se consideraba una de las parejas más armoniosas del mundo de las series de televisión y el cine. Enjinakiure Kituba-Buyukustun, que se dieron a conocer con sus exitosas interpretaciones en las series más vistas de la televisión turca durante muchos años, se unieron en un proyecto hace unos años y empezaron a vivir enamorados. Sin embargo, parece que su relación no es tan halagüeña e inocente como al principio. La pareja, que últimamente es seguida de cerca por los medios de comunicación, ha llamado la atención sobre todo por sus publicaciones en las redes sociales y sus reacciones ante los acontecimientos. El principal motivo de la crisis entre el dúo es el intenso horario de trabajo, la presión de estar bajo constante atención y vigilancia, y los rumores. Estos factores se convirtieron en factores que tensaban su relación de vez en cuando. Según informaciones de círculos cercanos, la tensión entre Injinakiure Kituba-Buyukustun ha aumentado recientemente. El cansancio y el estrés provocados por la carga de trabajo del dúo parecen haber empezado a afectar negativamente a su relación. Además, los rumores que circulan por las redes sociales parecen haber agravado los problemas de confianza entre la pareja. Especialmente en los últimos meses, se ha hablado de que la pareja no se sigue en sus cuentas de las redes sociales y del significado de los mensajes de sus publicaciones. Los seguidores expresan que perciben tensión y frialdad en los comentarios y mensajes bajo las publicaciones de la pareja. Sin embargo, aunque se rumorea que la relación de la pareja está en crisis, no se ha hecho ninguna declaración oficial. Los representantes de Injinakiure Kituba-Buyukustun aún no se han pronunciado sobre las acusaciones. Esta situación provoca aún más especulaciones entre los medios de comunicación y los aficionados. En consecuencia, la relación entre Injinakiure Kituba-Buyukustun se ha convertido en un tema que el mundo de la prensa rosa sigue con curiosidad, junto con las crisis que han atravesado. La forma en que el dúo superará este difícil periodo y cómo llevarán su relación parece que ganará claridad con los acontecimientos de los próximos días. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Gracias!